¿Qué información encuentro en el Dashboard? Conoce los indicadores clave que Wally te brinda. En Wally encontrarás indicadores valiosos sobre tu negocio. En este tutorial aprenderás dónde encontrarlos y cómo funcionan. Ingresa al sistema con tu correo y contraseña. En el módulo Inicio verás toda la información sobre el rendimiento de tu negocio. ¿Qué son los indicadores? Son unidades de medición para evaluar la rentabilidad y la productividad de tu negocio. Wally te muestra los siguientes indicadores. Generales, tiendas virtuales, puntos de venta, facturación de negocios. Para filtrar la información por canal de venta despliegue el menú ubicado en la parte superior izquierda. También puedes filtrar la información por periodo de tiempo concreto y por moneda para ver el rendimiento de tu negocio en soles o dólares. ¿Qué detalles consigues en cada indicador? Ventas totales, ticket promedio, top 5 productos más vendidos que puedes filtrar por cantidad o monto. Top 5 categorías más vendidas que puedes filtrar por cantidad o monto. Top 10 clientes que más compran, formas de pago, contado o crédito. Tiendas virtuales, ventas totales, cantidad de pedidos, realizados por entregar y pagos por confirmar. Acceso directo o link a tu tienda virtual. Productos más vendidos que puedes filtrar por cantidad o monto. Categoría más vendida que puedes filtrar por cantidad o monto. Métodos de pago, formas de pago, ticket promedio, top 10 clientes que más compran. Puntos de venta. En este caso puedes visualizar los indicadores de cada punto de venta de manera independiente. Ventas totales, ticket promedio, top 5 productos más vendidos que puedes filtrar por cantidad o monto. Top 5 categorías más vendidas que puedes filtrar por cantidad o monto. Formas de pago, top de clientes. Facturador de negocios, ventas totales, ticket promedio, top 5 de productos más vendidos que puedes filtrar por cantidad o monto. Top 5 de categorías más vendidas que puedes filtrar por cantidad o monto. Formas de pago, top 10 clientes. Monitorea la salud de tu negocio. Como ves, tendrás toda la información operativa de tu negocio en las manos y en tiempo real. Estos datos te ayudarán a monitorear la salud de tu empresa y tomar decisiones oportunas para aumentar tus ventas. Tú te encargas de tu negocio. Nosotros te brindamos la información necesaria en el momento preciso. ¡Gracias!